Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Un dolor profundo tengo en mi alma Con lágrimas de amor Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya no me has Hacerte todas mis ilusiones Solo para ti en vez de mal Es un sueño con eso en color De amor De los sueños de los hombres Amor Bendiciones Es un sueño con la intensa pena Sufriró la intensa pena De nuestro dolor Y siente el dolor profundo De tu partida De mi corazón Y yo lo pensaba Que ya no vio Con lágrimas de gracia, con lágrimas de gracia, mi vida, tú. Su dolor, hay tensa pena de nuestra vida, y siento el dolor profundo de tu caridad. De mi corazón, y yo no sé ya, y yo no miro, con lágrimas de gracia, mi amor, mi vida, tú no me quieres, no me quieres, no me quieres, yo no quiero sufrir. De mi corazón, y yo no quiero sufrir. ¡Gracias! ¡Gracias!